A ver, a ver, a ver, rojo, dame un mi, dame un mi La menor falla es un manazo, Galicia Guarda, man El sabor de Trujillo Agarra, tiki, vota Carlos Para eso tiene hijo, para que lo acompañe en el sabor Yo cuando tenga a mis hijos, lo voy a hacer que estudien música Uno guitarra, el otro cabajo Para cuando yo esté chupando, vengan para acá Silva Pekalichin, silva ya que no Con la esperanza de poder, vengan para acá Quiero llorar, quiero sentir a la muerte Con la esperanza de poder, vengan para acá Y un feliz hijo de proche Y amanezco La llena de amor en el corazón Se vuelve a su 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 corazón Comenzar Que se vuelve Cabe que se vuelve a su corazón Se vuelve a su corazón Que se vuelve a su corazón Te vuelve a su corazón Quiero decir, no están loco Quiero loco Anasale A pesar de ver A veinte Oale pero pregúntenle cómo va en el colegio si está describiendo con cuanto amor ambiciones que fueran solo para mí pero tu signo se haga el tronco triste aún así te esperaré quiero ver que vos dirás ¡salti idiota! un momento de romperlo ¿cómo dice? ¡salti idiota! ¡salti! 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 muy beso